Oye tía, ¿quién es Andrés Hurtado? El mismo de siempre. No, el mismo de siempre no. A los 13 años de edad ya me fui del barrio donde nací, que nací en El Callao. Éramos ocho hermanos. Soy el último cuando papá y mamá no tenían plata para pagar en el colegio salesiano Don Bosque. Me regresaban del colegio a cada rato. Entonces tomé la decisión y dejé el colegio en los quinto año de primaria. Entonces a los 13 años decidí limpiar casas hasta los 14 años y medio. Yo quería que mi familia no pase hambre. En las casas que yo limpiaba, la señora de la casa lloraba porque no había venido el payaso de la fiesta infantil de su hija. Yo agarré la clema del bebé, el colorete de la señora y me convertí en un payaso y convencí a ser el trencito. Una señora me dijo, ¡ay, qué lindo payasito! Te voy a contratar para la matiné de mi hijo. Y yo volteé y a la dueña de la casa le dije, no le vaya a decir que yo soy el que limpio la casa. Y así iba ganando más dinero haciendo de payaso y de limpieza hasta que llegué a una casa muy grande que se llamaba el grupo El Principito. Eran el grupo élite de todo el Perú. Éramos cinco payasitos del colegio. Yo le dije a los chicos, estoy haciendo de payaso. En algunas casas y jalé a cuatro amigos y nos pusimos Chihuahuas Clau. De los cinco tuve la suerte, bendita de Dios, que me quedé yo y ahí me dijeron, te llamarás Chibolín. Ahí está Chibolín. Y desde ahí, y hasta la edad que tengo el día de hoy, nunca paré de trabajar. De allí voy a la televisión con Gisela Valcarcel, mas nunca me aceptaron ser cómico en Panamericana Televisión. Entonces, ferrando, yo me fui a buscarlo a él, a un sauna, y le digo, yo puedo ser Gloria Trevi, yo puedo ser Laiza Minnelli. ¿Por qué no me da la oportunidad? Y así, usted me ayuda para pagar mi cuarto. Y ya mi hija está por nacer. Ok, haz de Laiza Minnelli. Y por primera vez hice Laiza Minnelli en Trampolín a la Fama. Cuando pasaban todos los artistas grandes, en esa época no me hacían caso, hasta que las hijas de un gerente del canal le dijeron, papá, 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 él es bueno, que hasta de cansancio su padre dijo, ya que entre. Alfredo Benavides es uno de los imitadores. Se enferma, él hacía Keiko, Sofía. El productor general dijo, ¿quién puede hacer Keiko? Y yo le dije, yo. Más de una vez que su representación de Keiko lo hizo conocido. Keiko. Ay, que a veces no sé qué pensar. Nunca voy a olvidar que ese día hicimos 51 puntos de rating, entonces dijeron, este es un fenómeno. Y desde allí no me paró absolutamente nadie. Y eso fue lo que pude recorrer todo el Perú y el mundo. Hice una gira casi de diez años. Cuando regreso, llegó una mujer que se llama Nelly Alcántara, de Filadelfia, y me dijo que ella había tenido un encuentro con los extraterrestres. Me contaron hace 32 años que yo iba a ser el Ferrando en la televisión peruana. Después de treinta y pico de años, muere Ferrando. Y un directivo del canal, en este set, en donde yo hago sábados con Andrés, en el féretro, el máximo directivo me dijo, tú eres el sucesor de Ferrando. De atrévete con Andrés, una etapa equivocada, porque no era yo. Querían disfrazarme a una persona que no era un señor. No me gustó mucho. Hasta que llegó Gisela a la cárcel y me dijo, hay que volver a la televisión. ¿Qué? Le dije, no. No hay forma. Y su productor me dijo, sí, hombre, tú eres. Y me llamó a ser mi hombre puede. Buenas noches. Buenas noches, amiga preciosa. Cuéntenme usted. Le comento. Vamos a estar acá. A ver. Y solamente... Y hice dos, tres meses y no me gustó, no me sentía cómodo. Así que aquí estoy, haciendo lo que Dios me mandó a hacer, porque hoy es sábado con Andrés. Quiero un programa totalmente blanco. Y que no digan, saca al bebé, que quiero cambiar de canal. No. Eso es lo que hemos logrado nosotros. Los casos que me han tocado más fuertes aquí en el programa, el chico que bajó de la última, de la escalera del set, y se arrodilló a mis pies. Y yo le dije, párate, que no me gusta que pase eso. Yo no sabía por qué se había arrodillado en ese momento. Se arrodilló y llorando me dijo que tenía SIDA. Tienes una enfermedad terminal. Tienes VIH. Piensan que la vas a contagiar. Dame un beso, ven. Escucha, mi hijito precioso. Estos 2.300 soles son para hoy. ¿Ok? Me encargo de tu caso el día de hoy. La gente me dice, lánzate a la política. No me gusta la política. Pero para poder ayudar hay que tener poder. Pero si quiero ser presidente, me encantaría ser presidente para poder darles todo a los más necesitados. En cada esquina me dicen, sálvame la vida. Yo viajo a todo el Perú porque tengo la sensibilidad de haber pasado el hambre y no quiero que ellos lo pasen. Buenos días con todos. El programa, porque hoy es sábado con Andrés, les ha venido a traer humildemente un desayuno para todos. Con mucho cariño y vamos a dejarles agua, vida para todos. Creo que no soy el mejor conductor de televisión. Creo que sí soy el mejor programa de televisión de ayudas sociales. Haciendo televisión blanca, sí se puede. Con honestidad, con amor y con la bendición de Dios. Gracias. Andrés Hurtado.